Y que tal gente de Youtube, aquí a Hard Carnivore26 reportándose en un nuevo video, en esta ocasión con el capítulo 6 del fanfic del jefe maestro en High School of DDA, si por fin regreso XD, antes de comenzar recuerden que estos videos son solo para entretener y si gustan pueden pasar a mi canal secundario de Gamet Lies que eso ayuda bastante, pero bueno sin mas rellenuto vamos a darle. Pero no entiendo, no lo comprendo, y solo quiero respetar. Capítulo 6 Rodeado de Soledad La horda de zombies seguía haciéndose más grande mientras rodeaba en Pelican donde se encontraban Rei y Takashi. No podemos pelear pero, ¿podríamos escapar? No, la motocicleta haría mucho ruido, lo único que podríamos intentar es escapar en silencio, aunque cualquier error nos condenaría, pero, ¿y si los distraemos? Tal vez, sería arriesgado, pero no creo que tengamos otra oportunidad. Explosivos, necesitaremos explosivos, creo que vi algunas granadas en el suelo, cuando esta cosa intento morderme, espera yo te ayudo, no hay que hacer ruido, parece que se calmaron, si, después de eso pasarían casi 10 minutos. Rei y Takashi habían logrado recolectar un total de 6 granadas, además de algunas mochilas de los marines, tanto Rei como Takashi habían colocado 2 granadas en una mochila cada uno, ¿segura de que el plan funcionara? ¿Tienes una mejor idea? No pero, vamos, solo necesitamos un poco de buena puntería y suerte, pues si pero, sin peros, el jefe confió en nosotros, es hora de demostrarle que tomo la decisión correcta, Takashi se limitaría a asentir con la cabeza, dando su aprobación al plan de Rei. Esta última abriría la compuerta del pelican, sin perder el tiempo ambos adolescentes caminarían con cuidado y sigilo cada uno al extremo opuesto del otro, una vez que ambos llegaron a una distancia prudente del pelican colocaron sus respectivas mochilas, luego de eso ambos regresarían al pelican con el mismo cuidado para no ser detectados por la horda de zombies. Cuando ambos lograron regresar, tanto Rei como Takashi tomándose su tiempo practicaron arrojar las granadas hacia las mochilas que habían dejado, tendremos que arrojarlas al mismo tiempo para que funcione, bien, creo que estoy lista, entonces será a mi señal, señal. Ahora, Takashi lanzaría su granada después de activarla, Rei aunque se había molestado también haría lo mismo, los zombies al escuchar el grito de Takashi serían atraídos al pelican, pero eso duraría muy poco, ya que segundos después de que los chicos lanzaran sus granadas, estas explotarían, las explosiones alcanzarían a las mochilas anteriormente colocadas, detonando las granadas en su interior, la reacción en cadena, además de eliminar, a una cantidad significativa de zombies, llamaría la atención del resto de la horda, dando una vía libre de escape a Rei y Takashi, estos últimos tomarían las provisiones que habían recolectado anteriormente y saldrían del pelican, cuando salieron del mismo, el par pudo ver con mayor claridad el daño hecho por las granadas. No fueron tantas, ¿por qué fue una explosión tan fuerte? Silencio, si hacemos ruido nos perseguirán. Entre escombros y partes humanas Rei y Takashi lograron escapar de la zona de peligro, logrando regresar a la autopista, ahora solo era cuestión de regresar a la ciudad para reencontrarse con el jefe, pero dicho encuentro se daría antes de lo que ellos esperaban, pues el Spartan ya se encontraba en camino al pelican, así que se toparon con el jefe en medio de la carretera, eso los pondría más tranquilos y de cierta forma les levantaría el ánimo, el jefe por su parte al ver a los chicos se limitaría a guardar su rifle de asalto. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntaría el jefe cuando los tuvo en frente suyo, perdonenos, el lugar se llenó de esas cosas, lograron salir con vida. Pero apenas lo conseguimos, tuvimos que hacer explotar un par de cosas pero, tranquilos, pero le fallamos, no, no lo hicieron, lograron conseguir provisiones. Solo lo que pudimos llevar en nuestras manos, lo decía Takashi mientras le entregaba la mochila de provisiones que había logrado rescatar, el jefe tomaría un par de cartuchos y recargaría su rifle de asalto, No, necesito volver al pelican, tendremos que regresar al lugar, espere jefe, está lleno de infectados, no puedo arriesgarlos de nuevo a que se enfrenten solos a ese tipo de peligros, es muy necesario ir a ese lugar de nuevo, no se trata del pelican, es algo cerca de ahí, hay algo que necesitaremos para encontrarnos con los demás, Lo decía el jefe mientras comenzaba a caminar, los chicos a pesar de dudarlo por unos segundos, terminarían por seguir al Spartan, sin embargo durante todo el camino, nadie hablaría, cuando estaban por llegar al pelican el jefe cambiaría de dirección, porque no vamos hacia la nave, la nave tenía un vehículo terrestre, era para una segunda parte de mi misión hasta que todo salió mal, y luego terminaste en esta ciudad, el jefe no diría nada y continuaría con su trayecto, Pero poco después el jefe pararía nuevamente, fue entonces que los chicos lo verían, un vehículo militar, con poco blindaje, además de estar algo dañado por el choque, pero aún estaba operativo en su totalidad, incluyendo su torreta rotativa, bien el Warthog sigue de una pieza, pero el vehículo está volca, Rey sería interrumpida por el jefe, pues este último con sus propias manos y un aparente poco esfuerzo voltearía el Warthog, Suban, cuando encienda el Warthog ellos nos detectarán, dicho eso el jefe ocuparía el puesto del conductor, es una locura, pero da igual creo, donde nos sentamos nosotros, Ambos deben ocupar el asiento del pasajero, dicho eso y luego de algunas dificultades los chicos lograrían subirse al Warthog como el jefe se los había recomendado, el Spartan notaría la molestia de los adolescentes, por lo que se limitaría a solo encender el Warthog y regresar a la ciudad, no mucho después, sin darle oportunidad a los zombies de poder siquiera perseguirlo, pero entonces de forma inesperada el jefe conduciría hasta una gasolinera donde luego se estacionaría para posteriormente motivar a los chicos a bajar del vehículo, ¿Qué? ¿Qué pasa jefe? ¿Tuvieron un rato agitado? Descansemos un poco, el jefe mientras hablaba se dispondría a entrar al establecimiento, pero rey lo detendría con un cuestionamiento, espere jefe. El Spartan al escuchar eso se detendría, bien, celebre B jefe, después de estar en ese, pelican, como le dice, quiero que sea honesto con nosotros. El jefe solo esperaría la pregunta, di, díganos. ¿Quién es usted realmente? Pero bueno gente, eso ha sido todo por este vídeo, espero que el capítulo les haya gustado, si fue así ya saben que un like y una suscripción se agradecen bastante, lamento la demora en subir vídeos, pero f vendrán tiempos mejores xd, en serio, aunque no quiero darles spoilers así que les toca esperar, en fin, un gran saludo a todos, pero bueno yo sin otra cosa que decir, me despido y nos vemos pronto. ¡Suscríbete!